Buen día tenga cada uno y cada una de ustedes. En este día tan especial es el día de la fiesta del Cuerpo de Cristo, la fiesta de la manifestación de nuestra fe. En esta ocasión no podremos juntarnos físicamente como es nuestra costumbre para compartir la presencia de Cristo e Eucaristía en medio de nosotros. Que Jesús amor, que se ha quedado con nosotros, que Él mismo nos bendiga grandemente, como siempre lo ha hecho. Que viva Jesús sacramentado. Oremos, amado Jesús, gracias por quedarte con nosotros a través de la Eucaristía. Gracias por tu cuerpo y tu sangre. Renueva y transforma en nosotros nuestras vidas. Amén. Hoy queremos seguir caminando contigo, Señor. Testificando que tú estás vivo, que tú eres el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Corpus es una fiesta que tuvo su origen en un contexto histórico y cultural determinado. Nació con la finalidad precisa de reafirmar abiertamente la fe del pueblo de Dios en Jesucristo vivo y realmente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Es una fiesta instituida para adorar, alabar y dar públicamente las gracias al Señor que en el Sacramento Eucarístico, Jesús sigue amándonos hasta el extremo, hasta el don de su cuerpo y de su sangre. La celebración eucarística de este día nos remonta al clima espiritual del Jueves Santo, el día en que Cristo, en la víspera de su pasión, instituyó en el Cenáculo la Santísima Eucaristía. Así el cuerpo de Cristo, el Corpus Christi, constituye una renovación del misterio del Jueves Santo para obedecer a la invitación de Jesús de proclamar desde los cerrados lo que Él dijo en secreto. Mateo 10.27 El don de la Eucaristía, los apóstoles los recibieron en la intimidad de la última cena, pero estaba destinado a todos, al mundo entero. Precisamente por eso hay que proclamarlo y hay que exponerlo abiertamente para que cada uno pueda encontrarse con Jesús que pasa como acontecía en los caminos de Galilea, de Samaria y de Judea, para que cada uno, recibiéndolo, pueda quedar curado y renovado por la fuerza de su amor. Así, hoy, se pasea por las calles de Santiago, La Vega, Santo Domingo y de todos los pueblos, acompañado de una multitud de hombres y mujeres, niños, jóvenes y personas de todas las edades, que queremos proclamar que seguimos a un Cristo vivo, real y resucitado. Queridos amigos y hermanos, esta es la herencia perpetua y viva que Jesús nos ha dejado en este sacramento de su cuerpo y su sangre. Es necesario reconsiderar, revivir constantemente la herencia para, como dijo el venerado Papa Paulo VI, pueda ejercer su inagotable eficacia en todos los días de nuestra vida mortal, en su audiencia general, del miércoles 24 de mayo de 1967. Un año más, con fe y adoración agradecida, celebramos la solemnidad del Corpus Christi, día del amor de Cristo llevado hasta el extremo. La Eucaristía es la síntesis de toda la existencia de Jesús, que ha sido un único acto de amor al Padre y a sus hermanos. Allí también, en el milagro de la multiplicación de los panes, Jesús tomó el pan en sus manos, elevó al Padre la oración de bendición, partió el pan y se lo dio a los discípulos, e hizo lo mismo con el cáliz de vino. Pero en ese momento, en la víspera de su pasión, quiso dejar en ese gesto el testamento de la nueva y eterna alianza, memoria perpetua de su Pascua de muerte y resurrección. Ocasión excelente para tomar conciencia del tesoro inagotable que Cristo ha confiado a la Iglesia y para acoger con renovado vigor la invitación a participar con mayor intensidad y con mayor fervor en el sacrificio y banquete de la Eucaristía, y que ello se traduzca en una vida cristiana transformada por el amor. Jesús es el Cordero de Dios. Su sangre, como leemos en la segunda lectura de hoy, se derrama por cada uno de nosotros para unirnos como hijos a Dios y fraternalmente entre nosotros. El cuerpo y la sangre de Jesús que hoy adoramos nos unen en el único pueblo de Dios. Por medio de la Eucaristía somos uno y se hace realidad la comunión de un solo pan, de un solo cuerpo, de un solo amor. Todos nosotros formamos un solo cuerpo porque participamos de ese único pan. Por esto el Señor está en medio nuestro y cada domingo principalmente celebramos y renovamos su presencia, ya que el domingo reanima nuestra vida y nuestra esperanza y nos alienta en el camino. Hoy nuestra mirada se concentra en la Eucaristía, donde Cristo renueva su entrega de amor y se ofrece totalmente a nosotros, su cuerpo y sangre, su alma y divinidad. Por esto hoy lo proclamamos como el más santo, el santísimo cuerpo y sangre de Cristo que se ofrece y nos ama. Tomen, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Con estas palabras, palabras del Evangelio de San Marcos que hoy proclamamos, recordamos el momento en que Jesús mismo nos dejó el don de la Eucaristía, la verdadera comida que nos alimenta y nos libera del mal. Como en cada misa, también recordamos y recibimos el primer sentimiento expresado por Jesús en el momento de partir el pan, el de dar gracias al Padre. De allí que la acción de gracias está en el centro mismo de cada celebración eucarística. Y cuando recibimos el cuerpo de Jesús, decimos también amén. De lo profundo del corazón, afirmando nosotros con nuestra fe y con nuestra palabra que efectivamente recibimos al Señor vivo en medio nuestro. Hermanos y hermanas, no escondamos a Jesús, muéstrenlo en su vida. Esto es lo que hoy nos pide Dios a todos nosotros. Este es el gran cambio que Dios anuncia al mundo de hoy. Estoy con ustedes, estoy entre ustedes, estoy dentro de ti, descúbreme, estoy a la puerta llamando, ábreme, estoy en aquel pobre hombre, en aquellos niños, en aquella pobre mujer, en aquella gente atribulada, reconoceme. Hoy te invito de una manera clara, con esas palabras de San Juan, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. La plenitud de la vida es Cristo. Queridos hermanos y hermanas, el don más precioso que nosotros tenemos es el don de la existencia. Esa existencia que le llamamos vida terrena. Vida que es limitada, pero que esta vida terrena, limitada, nos está llevando a la plenitud de la vida. Pero nosotros ya tenemos la plenitud de la vida con nosotros y es Jesucristo. Por eso, Él ha querido quedarse en la Eucaristía. Él ha inventado desde su corazón quedarse con nosotros. Y cuando Él habla de sí mismo, habla de que es la vida. Nosotros no venimos a buscar dinero acá, no venimos a buscar honra, no venimos a buscar fama, venimos a buscar la vida y venimos a celebrar la vida. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, convenzanse y convenzan a todos los que pasan al lado de ustedes que Jesucristo es la vida, que lo más importante, mejor dicho, lo único importante es la vida, es existir. Qué triste sería no existir. Ciertamente, si no existiéramos, no nos lamentaríamos de nada. Pero ahora existimos. Por el amor de Dios existimos. Vivimos y para siempre. Ninguno de nosotros va a desaparecer. Todos existimos para siempre. Ensanchemos nuestro corazón. Para celebrar la Eucaristía es preciso reconocer, antes que nada, nuestra sed de Dios. Sentimos necesitados, sentirnos nosotros, cada uno, necesitados de Él. Desear su presencia y su amor, ser conscientes de que no podemos salir adelante solos. No podemos. Y pone de relieve el drama actual en el que encontramos, a menudo, que la sed ha desaparecido. Se han extinguido las preguntas sobre Dios. Se ha desvanecido el deseo de Él. Son cada vez más escasos los buscadores de Dios. Dios no atrae más porque no sentimos ya nuestra sed profunda de Él. Por ende, la invitación de Francisco es que, como iglesia, no puede ser, no podemos ser suficiente, o el grupito que asiduamente participamos, que se reúne para celebrar la Eucaristía. Debemos ir a la ciudad, encontrar a la gente, aprender y reconocer, y a despertar la sed de Dios y el deseo del Evangelio. Dios se hace pequeño como un pedazo de pan. Y justamente por eso es necesario un corazón grande para poder reconocerlo, adorarlo y acogerlo. La presencia de Dios es tan humilde, escondida en ocasiones invisible, que para ser reconocido necesita de un corazón preparado, despierto y acogedor. Si nuestro corazón no tiene una habitación amplia, se parece a un depósito donde conservamos con añoranza las cosas pasadas. Si se asemeja a un baúl donde hemos dejado desde hace tiempo nuestro entusiasmo y nuestros sueños. Si se parece a una sala angosta y oscura, porque vivimos solo de nosotros mismos, de nuestros problemas y de nuestras amarguras, entonces será imposible reconocer esa silenciosa y humilde presencia de Dios. Que Dios nos ayude a ensanchar el corazón, a salir de la pequeña habitación de nuestro yo y entrar en el gran espacio del estupor y de la adoración. Además, nos invita a todos, a toda la iglesia, a hacer una sala amplia. No podemos ser un círculo pequeño y cerrado, sino una comunidad o grupo con los brazos abiertos, de par en par, acogedora con todos. Jesús, Jesús, el que se hace cordero y se inmola para darnos la vida. Él no quebranta a nadie, sino que se parte a sí mismo. No exige sacrificios, sino que se sacrifica él mismo, que no pide nada, sino que entrega todo. Para celebrar y vivir la Eucaristía, también nosotros estamos llamados a vivir este amor. Porque no puede partir el pan si tu corazón está cerrado a los hermanos. No puedes comer de este pan si no compartes los sufrimientos del que está pasando necesidad. Jesucristo viene a traer al mundo vida plena. Y para eso estamos nosotros. Para eso el Señor nos ha convocado a ser miembros de su iglesia, de esos íntimos, pero no cerrados en sí mismos, sino abiertos a que los íntimos de Jesús lleguen a ser todos los hombres y todas las mujeres que están en este mundo. Los católicos no somos un círculo cerrado. No somos un grupo cerrado. No somos una élite. Somos sencillamente los amigos de Jesús convocados por él para ir a buscar a todos los que pertenecen a Jesús. Porque él ha dado la vida por todos los hombres que han venido, que vendrán y que están en el mundo. Toda la vida de Jesús, todas sus obras, sus palabras, no tuvieron otra intención que la de darnos a conocer el misterio insondable de Dios, que es amor, amor a los hombres. Y el momento culminante de la vida de Jesús, su muerte en la cruz, fue la demostración suprema del amor de Dios. El mismo Jesús lo entendió así. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida. Y así lo entendió también el discípulo amado cuando dice que Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo de entregar su cuerpo en comida y en bebida su sangre. La fiesta del Corpus Christi supone siempre la proclamación solemne, venerada y profesada ante los hombres nuestros hermanos de que por el sacramento de la Eucaristía Dios nos bendice incesantemente con el don definitivo y superabundante de su amor y de Jesucristo, su Hijo y Salvador nuestro. Y por ello, y a la vez lleva consigo la exigencia del reconocimiento de que, o no, o nos dejamos amar por Él, amando a nuestros semejantes como Él los amó, o si no, de otro modo, nos perderemos para siempre. Hoy, con nuestra celebración de la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, por la pandemia, la viviremos desde nuestra casa o en nuestro entorno, en la familia, y lo haremos con mucha devoción, como sabemos nosotros hacerlo. En nuestra Arquidiócesis de Santiago, viviremos esta gran fiesta por parroquias, cada una tendrá la forma de cómo hacerlo, asocializando un triduo de preparación, lo más importante, como se ha ido haciendo, pero lo más importante es vivir esta gran fiesta. En Éxodo 16, la comunidad entera está amenazada de muerte por el hombre, y Dios le da el maná, pan del cielo, que es figura del nuevo pan que no perece y que atraviesa la noche de la cruz y de la muerte. El relato de la multiplicación de los panes anuncia que este pan permanece. La Eucaristía tiene como finalidad dar al mundo y a la nueva multitud el cuerpo de Cristo, el nuevo cuerpo, haciéndonos a todos como... porque somos habitados por Cristo y alimentados por Él. Esta fiesta del Corpus Christi nos pone una vez más ante el misterio del amor de Jesucristo, pan de vida que permanece presente en medio de nosotros, diario viático para el viaje de la vida, amor que no hay que contemplar o cantar, sino compartir. Este amor que nos invita a comer, a dejarnos comer, amor ofrecido en la mesa de cada comunidad y en la gran mesa del mundo. Jesús hablaba del reino de Dios y curaba a quienes lo necesitaran. En este contexto, se da la multiplicación de los panes y la multiplicación de los panes es el reino de Dios en acto. Alimentar a los que tienen hambre es hacer nacer el reino de Dios. Es la coherencia necesaria que Lucas pide entre las palabras y los hechos. Queridísimos hermanos y hermanas, que en esta fiesta de la unidad, Jesús hecho pan, nos bendiga grandemente, nos sane de tantas dolencias, nos libere de tantas esclavitudes y nos siga llenando de su santo espíritu. El Papa Francisco invita a renovar nuestro asombro y alegría ante este maravilloso don del Señor que es la Eucaristía, recibiéndola con gratitud, no de manera pasiva y habitual, sino renovando verdaderamente nuestro amén al cuerpo de Cristo cada día como si fuera la primera vez. Gracias a Dios, el pueblo cristiano ha sabido captar la importancia y la belleza de este misterio del amor que supone la presencia real de Cristo, el Señor, en la Eucaristía, en un trozo de pan bendecido, en un poco de vino consagrado. No es un capricho de la iglesia, no es una elaboración de la comunidad cristiana, no es una hermosa costumbre surgida en el devenir de los siglos, es un deseo del mismo Jesús, es un sacramento que nos viene directamente de Él. Tengan, esto es mi cuerpo, tomen, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Por eso la iglesia, cada vez que se acerca a este misterio, se arrodilla de emoción y de temblor, porque descubre que está ante el mismo Señor, ante el mismo Jesús, es el gran tesoro de la iglesia. Es más bueno que el pan, decimos, cuando queremos resaltar la bondad de algo o de alguien, porque el pan es el símbolo de la vida. El pan representa la seguridad y la dicha de saber que teniendo pan tenemos lo más importante para vivir. Jesucristo es el mismo pan que nos da la vida. Él es quien puede calmar nuestra hambre profunda de los seres humanos. Tenemos que no puede saciarse por el pan de trigo. Que Jesús, amor, nos regale su presencia, su amor, su cercanía y sus bendiciones. Buen y bendecido día, tengan todos. ¡Feliz día de Corpus Christi!